¡Tres, tres, 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 tres! ¡Eres conmigo! ¡Es la tropibanda! Aguas con dormida que te va a picar Está muy gran nota y te puede lastimar Aguas con dormida que te va a picar Está muy gran nota y te puede lastimar Se va pa' allá, viene paca, anda buscando a quien pica Se va pa' allá, viene paca, anda buscando a quien picar Hormiguita, hormiguita Estás buena y toda formadita Hormiguita, hormiguita Y yo quisiera ser tu parejita Hormiguita, hormiguita Esas curvas me ponen a temblar Aguas con dormida que te va a picar Está muy gran nota y te puede lastimar Aguas con dormida que te va a picar Está muy gran nota y te puede lastimar Se va pa' allá, viene paca, anda buscando a quien picar Se va pa' allá, viene paca, anda buscando a quien picar Hormiguita, hormiguita Estás buena y toda formadita Hormiguita, hormiguita Y yo quisiera ser tu parejita Hormiguita, hormiguita Esas curvas me ponen a temblar ¡Hormiguita, hormiguita! ¡Hormiguita, hormiguita! Y toda formadita Y toda formadita Hormiguita, hormiguita Yo quisiera ser tu parejita Hormiguita, hormiguita Esas curvas me ponen a temblar ¡Eres lo peor mío! ¡Fue ganado!